Muchos de vosotros me habéis comentado que los pasos de Warzone 2 se escuchan horribles El sonido de Warzone 2 en ese sentido tiene que mejorar y mucho En este vídeo te voy a enseñar la mejor configuración de audio, la mejor configuración para tus cascos Para poder escuchar mejor los pasos de los enemigos Dicho todo esto, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo Vale, os cuento chavales, mejor configuración de sonido, esto es tanto para consola como para PC Para la gente que quiere mejorar el sonido de los pasos, tenemos que poner amplificación de bajos con auriculares Con esto vamos a amplificar los sonidos bajos, que en este caso serían los pasos Volumen general yo lo pongo al 100%, a ver si lo quieres bajar lo puedes bajar hasta el 70 Entre el 70 y el 100 lo puedes poner, yo prefiero 100 Este es el sonido general, o sea el motor de los coches, tus disparos ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que cuando empieza la partida pues te puede petardear muchísimo los oídos Entonces recomendación, entre el 70 y 100 o si no cuando empieza la partida y cuando estás cayendo con el paracaídas Pues chico, bájate un poquito los cascos y ya está Simplemente para que no te quedes sordo, pero lo demás, vamos, yo lo pongo al 100% y a mí es lo que me va mejor Volumen de la música a 0, no quiero música en realidad Volumen de los diálogos a 70, cuando un enemigo lanza un UAV Cuando un enemigo vuelve del gulag y todo eso, pues es el volumen de los diálogos Tanto nosotros como nuestros compañeros, los personajes hablan Sería el volumen de los diálogos, muy importante, 70 Volumen de los efectos, sería el volumen de los disparos, el volumen de cuando rompemos un cristal Y esto tiene que estar al 100%, por eso digo, esta al 100 y esta al 100 te puede petardear los oídos Pero vamos, que a mí me gusta mucho Te bajas un pelín el volumen al principio de la partida y ya está Volumen de los marcadores de impacto, 70, así que es verdad que es un poco molesto bajo mi punto de vista Aquí vamos a seleccionar nuestros cascos, que yo en mi caso pues serían estos, pero lo tengo puesto como predeterminado del sistema Esto lo vamos a poner que no, subtítulos estándar, tamaño de los subtítulos lo vamos a poner estándar Y esto en cero, la opacidad Y aquí muy importante, chat de voz lo vamos a poner en sí Para que el chat de voz funcione, para que nosotros podamos hablar en la lobby Para que nosotros podamos hablar con nuestros compañeros en el grupo Chat de voz de últimas palabras también lo vamos a poner en sí Y el chat de proximidad también sí Si lo quieres quitar, pues lo quitas y punto Micrófono abierto, lógicamente, para no tener que estar pulsando siempre una tecla para hablar Aunque bueno, esto ya depende de los gustos Volumen de la grabación del micrófono abierto Yo en mi caso te lo recomiendo a 50 Y volumen del chat de voz, nosotros lo vamos a poner a 35 Para poder escuchar bien las voces de nuestros compañeros Y el volumen de nuestro micrófono lo vamos a poner a 100 Si tienes un compañero de equipo que se queja mucho de que los micrófonos se escuchan muy alto Pues tú lo único que tienes que hacer es bajarlo un pelín y ya está Y hasta aquí el primer vídeo del día Después te traeré cómo subir las armas muchísimo más rápido y nivel que he descubierto un nuevo truco 17 niveles en unos 10-15 minutos O sea, una locura, sin ficha de puntos dobles Una locura, vamos, una locura O sea que suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!